¿Sabéis lo que es la violencia vicaria? La violencia vicaria es la violencia que ejerce el maltratador sobre el entorno de la víctima. Maltrata a hijas, hijos, familiares allegados y todo el entorno en general. Esto lo hace con el fin de dañar a la víctima y a todo su entorno. Gracias por ver el video.